¿Cómo tal, Ricardo? ¡Helo! Aquí estamos cenando en Casaballén con Ricardo Regli, que estamos formando haciendo la mili Manolo Manolo que ya no tiene la gaña La Paula, qué guapa ¡Ay, qué bonita la Paula! Qué guapa está la Paula El Ricardo me dice que estás coñada Que estás de maniobra Es que se compra unos gel y hace cosas raras ¡Hola Manolo! ¡Hola! ¡Hola Paulita! ¡Cuchicuchi! El primero que he buscado ¿Qué hace las cosas raras? Está de servicio hoy Hoy ha venido, tiene un día libre No te lo he visto La distonda, sí Venga, no lo he visto Dependiente que te está grabando ¿Diargo? Sí, hablando ¡Ricardito! ¡Démanolo! Aquí estamos en cabane ¡Cardo, Ricardo, Ricardo! ¡Cardo, 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 Ricardo! Lo que viene buscando lebro no puede aprendre nadie y está bueno el